¿Qué está pasando en Chanson Man? ¿Qué es este extraño mundo en el que se encuentran Aza y Denji? ¿Acaso Pogori y Aki revivieron? En este video reanalizaremos un poco sobre lo que pasó en este último capítulo, el 182, y analizaremos lo sucedido en los últimos capítulos y especularemos un poco sobre si es factible el regreso del teo original. Así que sin más cosas, vamos con el video. ¿Qué está pasando en Chanson Man? Sin embargo, el potentísimo ataque no fue nada para este demonio, el cual con gran facilidad detuvo el ataque, deteriorándolo al instante, y burlándose de la chica, cuestionándole si cree que con eso podrá vencerlo. Además que momentos después, le dice las siguientes palabras. Chanson Man y demonio de la guerra, si quieren conversar conmigo, primero tendrán que hacerse mayores. Abriendo paréntesis aquí, con algo que no tiene nada que ver, pero me pareció curioso mientras volví a releer esta parte, es la pregunta de por qué menciona al Chanson Man, si no se supone que este vino a ayudarlo, o sea, más que nada para ser devorado por él, pero ¿por qué lo atacó? Continuando con la teoría tras decir esto, Zenetun lanza un bang, el cual parece más en forma de burla hacia Yoru, pero esto hace que la propia Yoru sienta que cae en un oscuro vacío, en el cual ella repite el sueño del que nos había hablado después de convertirse en demonio, y al despertar se encuentra en otro mundo, el cual es como un bosque. Aquí mismo también se encuentra a Denji supuestamente durmiendo. La primera cosa extraña que podemos ver aquí es que los poderes de Yoru no funcionan, ya que esta quiere arrojarle un bang a Denji, pero no sucede nada, además que no puede convertir armas en objetos. Estando aquí se encuentra a un Devil Hunter, el cual les menciona que ese es el mundo de la Zenetuk, y lleva tapado en ese lugar 82 años. Este menciona que no siente hambre, sed, ni es posible morir ahí, ya que en varias ocasiones trató de quitarse la vida sin éxito. Otra cosa extraña que vemos es que hay árboles vivos, o más bien se puede decir que son humanos tan formados en árboles. Según la explicación de este sujeto, eso sucede cuando llevas muchos años en ese lugar. El árbol se pudre, se convierte en cenizas, y entonces ya no vuelves al mundo exterior. Este proceso toma alrededor de mil años, y este sujeto tan solo lleva 82 años, por lo cual parece que aún le queda bastante para convertirse en árbol, lo cual explica por qué su cabeza está tan dañada. Imagínense que Brew quedó dañado con tan solo 50 años. Este Devil Hunter ya lleva más de 50, y todavía le faltan 818 años, así que es claro que está viviendo un infierno en vida. Lo próximo interesante que podemos ver es a Denji vomitando el demonio de la nieve, el cual fue comido por Pochita en modo Berserk, provocando que comience la nieva repentinamente en el lugar en el que se encuentran, y de un momento a otro vemos una escena de Power y Aki. Así que ahora, ¿qué rayos está ocurriendo aquí? ¿Será que volverán a aparecer, o solo es un recuerdo de Denji? Este mundo claramente no es el mundo real. Anteriormente solo hemos visto una vez algo así, en la que los protagonistas son atapados en otro mundo por culpa de un demonio. La anterior ocasión fue cuando se utilizó un contrato con el demonio del infierno, para llevar a nuestros protas precisamente al infierno. Así que ¿será que en esta ocasión será algo similar? ¿Pero ahora siendo este el mundo de la Zenektuk? Lo más probable es que sí. Sin embargo, ¿por qué los mandó aquí, y no simplemente los eliminó? Ya que este tiene un poder brutal de deteriorar lo que toca. Así que no creo que ni el mismísimo Chanson Man pudiera darle batalla. Sin embargo, recordamos que el objetivo de Zenektuk es ser devorado por el motosierra, así que podamos decir que por eso no lo eliminó. Además que ya había hecho un contrato para lograr eso, y estos no se pueden romper. Y si retomamos las palabras que le dijo Zenektuk a Aze y Yorul, lo de que primero deben hacerse mayores para conversar con él, creo que nos dejan claro que este no quiere eliminarlos. Por lo que creo que podemos pensar que estos los mandó a este mundo para que maduren emocionalmente, ya que algo que tenemos muy claro es que aquí no van a morir ni aunque quisieran. Sin embargo, tampoco van a envejecer, ya que este sujeto dice tener 82 años en ese lugar, y en apariencia no parece tener más de 30 años, por lo que se puede decir que la gente de ese lugar es inmortal, por usar vagamente la palabra, y darnos a pensar que sí los mandó aquí para madurar, aunque aún no tenemos del todo claras sus intenciones. También lo que podemos pensar es que en este mundo el tiempo transcurre diferente. Esto ya es más teoría mía, pero siento que va a ser así, aunque sientan que llevan aquí años en el mundo real seguramente no va a pasar ni un día. De igual forma puede que solo sus mentes estén en este lugar, cosa que daría sentido al por qué sus poderes no funcionan, y por qué se encontraba Denji y no Pochita, ya que sus cuerpos se fusionaron, mientras que Asa y Yoru fueron sus mentes las que se fusionaron. Continuando con esto, se supone que los poderes de los demonios aquí no funcionan, sin embargo, cuando Denji vomita a uno de los demonios que Pochita se comió, siendo este el demonio de la nieve, repentinamente comienza a nevar, cosa que obviamente es debido a los poderes de este demonio. Posiblemente esto pase debido a que el demonio de la nieve no fue atacado directamente por Sennet Dug, y entró en su expansión de dominio sin ser marcado. Por último, pasando a lo más sorprendente, podemos ver una escena de Aki y Power viajando en un barco. Siendo sinceros, aunque no nos gusta la mayoría, estoy un 90% seguro de que esto solo será un flashback. Comenzando con la transición a negro en el borde de las páginas, esto es muy normal de hacer en los mangas, sin embargo, en casos como One Piece, Oda hace la transición con puntos y degradados, para que nos quede claro que se trata de un flashback. Pero si nos fijamos bien, Fujimoto no hace esto, él usa paneles negros para dar a entenderlo, y aquí usa este recurso sin un degradado. Directamente de un momento a otro se pasa del blanco al negro. Otro motivo por el cual creo que es un flashback, es debido a las ropas que portan estos dos, ya que son las mismas que tenían cuando fueron juntos a Hokkaido, esto a visitar a la familia de Aki. También podemos ver que Aki ya no tiene su brazo izquierdo, el cual perdió luego de su encuentro con el demonio de la oscuridad, por lo que puede ser que Denji, al ver la nieve, haya traído su mente los recuerdos de este viaje con su familia. Y quieran o no, al rememorar esto, es posible que haga que Denji traiga su mente de traumas del pasado. Sin embargo, tengamos en cuenta que muchas veces, los traumas nos hacen ser más fuertes y madurar en ciertos aspectos. Incluso puede que todo ese tiempo, Denji estuvo reprimiendo estos recuerdos, ya que en ninguna parte de esta segunda parte del manga, Denji mencionó a uno de estos dos, ni siquiera intentando buscar a Power justo como lo prometió. Por lo que aunque lo vio difícil e increíble, puede que Denji tras esto consiga algo de madurez, siendo esto el verdadero objetivo de Zennet Duke al mandarlos a este mundo. Y la verdad, estaría bastante bien que ya le den un poco de desarrollo a nuestro prota, ya que ha habido muchas ocasiones en que pensamos que este ya había madurado. Sin embargo, siempre volvió a lo mismo. Y si bien, al final de la primera parte podemos ver a Denji más centrado en cuanto a sus sentimientos y sus deseos, realmente no pudimos observar cómo cambió su manera de pensar, ya que lo único que admitió al final fue que le gustaba ser el Chanson Man, y querer tener un harem de mujeres. Y el único aspecto en el que podíamos decir que maduró, fue que comprendió que Makima nunca se fijó en él, dejándole un vacío en el corazón. Por lo que dicho esto, llegamos a un par de conclusiones. La primera sería que simplemente la mente de estos se encuentra en una expansión de dominio de Zennet Duke, y en el mundo real están desmayados a la merced de este. Por lo que Zennet Duke, al controlar este sueño, está mandándole lo que quieren que hagan. Y otra es que efectivamente sí los transportó a este mundo, y pues Denji solo trajo el recuerdo de su familia a su mente, cosa que lo hará madurar como persona, y posiblemente esto sea lo que los ayude a salir de este lugar, ya que podemos volver a ver al Denji loco de la primera parte, el cual atacaba sin lógica aparente provocando que los demonios le tuvieran miedo. Pero bueno, esta es mi conclusión, eres libre de dejarnos la tuya en los comentarios, pero dinos, ¿crees que Aki y Pogwe regresen? ¿Será que Denji, luego de los acontecimientos, por fin comienza la búsqueda del demonio de la sangre? ¿O será que disfrutará de su nueva vida con su novia Asa? Puedes dejarlo en los comentarios, los estaremos leyendo. Y hasta aquí este video, recuerda que si te gustó, puedes dejar tu like de suscribirte, eso nos ayudará muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!